Compadre, me fue de lo mejor. Bacano. Lo que pasa es que esa muchacha que conocí aquí en la universidad no me ha dejado dormir. Te tiene enamorado. Me tiene enamorado. No, pero es... Allá viene Lucho. Ay, ella misma es... ¿Qué hago? ¿Qué hago? Yo creo que haya suerte de que le hagas una canción. Sí, yo creo que sí. En todas las flores, hará sentir tu aroma paso a paso y no perderte. Quiero sembrar semillas sobre la tierra de tu mente. Y que sepas de mi amor cada segundo cuando pienses. Déjame ser tu duende, llenarte de fantasía. Quiero ser carrusel, dar vueltas y no perderte. Hermoso es el paisaje que de un román se florece. Hoy te curo mi amor, curame a mí, quererme siempre. Siempre es el infinito, es la palabra que no duerme. Siempre es ser el camino del destino y no la suerte. Déjame ser tu duende, llenarte de fantasía. Quiero ser carrusel, dar vueltas y no perderte. Hermoso es el paisaje que de un román se florece. Hoy te curo mi amor, curame a mí, quererme siempre. Siempre es el infinito, es la palabra que no duerme. Siempre seré el camino del destino y no la suerte. Déjame ser tu duende, llenarte de fantasía. Quiero ser carrusel, dar vueltas y no perderte. Déjame ser tu duende, llenarte de fantasía. O al amor, tentación de tenerte toda la vida. Déjame ser tu duende, llenarte de fantasía. Te has convertido en mi fantasía, emoción, alegría. Déjame ser tu duende, llenarte de fantasía. Métete en mi corazón, quiero fundirte en la vida mía. Déjame ser tu duende, llenarte de fantasía. Me hipnotizas cuando me miras, me enloqueces cuando suspiras. Y dale un mambo de amor. Déjame ser tu duende, y que mi corazón te diga lo que sientes. Déjame ser tu duende, ya que no quiero, no quiero perderte. Déjame ser tu duende, quiero ser la sombra de tu amor. Déjame ser tu duende, déjame ser tu duende, yo te juro mi amor. Júrame a mi quererme silencio. Déjame ser tu duende, déjame ser tu duende. Déjame ser tu duende, llenarte de fantasía. Déjame ser tu duende, llenarte de fantasía. Gracias.